¡Ven a mi corazón, ven a mi corazón, ven a mi corazón, así de la virtud. ¡Ven a mi corazón, ven a mi corazón, ¡Gracias! 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 A Dios temos gloria pues grande es él Su amor es inmenso, su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los hielos las puertas abrió. ¡Dalo al Señor, oiga el mundo su voz! ¡Dalo al Señor, nos gozamos de Dios! ¡Decamos al Padre, a su Hijo Jesús! ¡Pidemos de gloria por su gran poder! Por darnos la vida, su sangre vertió, Jesús al creyente, promesa de Dios. El fin, pecador, que deberás creyó, en ese momento perdón recibió. ¡Dalo al Señor, oiga el mundo su voz! ¡Dalo al Señor, nos gozamos de Dios! ¡Dalo al Señor, nos gozamos de Dios! ¡Dalo al Señor, nos gozamos de Dios! Que Cristo nos da Mas nuestro asombro Será aún mayor Madre de Jesús De su gloria vendrá La gloria al Señor Oiga el mundo su voz La gloria al Señor Nos contamos de Dios Vengamos al Padre A su Hijo Jesús Y demosle gloria Por su gran poder Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con todos vosotros Escúchame Señor que te llamo Tú eres mi auxilio, no me deseches No me abandones Dios de mi salvación Dios te salve María Madre de Dios En vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien Hermanos, ser bienvenidos a la celebración de esta ecuaristía Nos encontramos aquí llenos de alegría En este año de coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad Y venimos a rendir homenaje a todos nuestros difuntos A quienes generación La generación Han mantenido la viva la fe y devoción hacia nuestra bendita Madre Siendo ella faro y guía de nuestras vidas Ofrecemos esta Santa Misa para que María sonría siempre a nuestro espíritu Obteniendo para él, de su Santísimo Hijo, toda la bendición Antes de comenzar estos sagrados misterios Vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho del pensamiento, palabra, obra y opción Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre a mi fin A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios Jesucristo Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo fruto sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después de sembrada crece Se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Señora Rectora, Junta de Gobierno, hermanos de esta hermandad y cofradía del Santo Entierro de Cristo Nuestra Señora y Madre de la Soledad y Triunfo de la Santa Cruz Señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías Señores Rectores, hermanos mayores Representaciones de las diferentes hermandades y asociaciones de nuestra localidad Señora Teniente Alcalde Queridos hermanos y hermanas todos ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Con esa pregunta el Señor se dirige al gentío que lo escuchaba ¿Qué parábola usaremos para comparar el reino de Dios? Y el Señor nos pone precisamente como modelo la humildad y la sencillez de una semilla Nos dice el Señor que el reino de los cielos se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra Que germina, que va creciendo Sin saber, el labrador, cómo se hace Y es que el Señor nos recuerda en otra parábola Que si el grano de trigo no muere, no da fruto Y así nosotros nos reunimos en esta mañana Llenos de alegría en torno a Nuestra Señora y Madre de la Soledad En este acto preparatorio con motivo de su coronación canónica Pero también con el dolor, la tristeza y el recuerdo cariñoso De todos nuestros hermanos difuntos que descansan en esta casa Así nosotros nos damos cuenta Que su fruto es el que va germinando en nuestra vida Que de ellos recibimos la fe Que de ellos recibimos la devoción Y que nosotros hoy pedimos a Nuestra Señora y Madre de la Soledad Por su eterno descanso Y que los acoja en su reino El Señor nos recuerda que nuestra fe tiene que ser como una semilla Pequeña, sencilla, humilde Cuando se echa la semilla en la tierra Podremos poner, y el labrador podrá poner Todo favorable para que esa semilla crezca Podrá poner un buen sustrato, una buena tierra Podrá echarle agua Pero sin saber cómo El labrador se duerme de noche y se levanta de mañana Pero la germilla, la semilla germina y va creciendo Y así nos recuerda El Señor que debe de ser nuestra fe Una fe que aunque sea pequeña Aunque todo sea favorable Dios es el que va haciendo germinar y crecer la fe en nuestro corazón Y hace que ese reino de Dios vaya fortaleciéndose en nuestra vida Una fe que germina Que cuando el grano está a punto llega a la siega Porque hay que dar fruto Y así nos recuerda también Que se parece a un grano de mostaza Que aun siendo la semilla más pequeña Si Dios quiere se convierte en una de las más grandes Y son capaces de echar unas ramas tan grandes Que los pájaros del cielo pueden anidar incluso a su sombra Por eso Dios es el que hace que nuestra fe vaya brotando en nuestro corazón Dios es el que hace que nuestra fe vaya germinando Creciendo, que se haga grande, fuerte Nosotros solo tenemos que poner todo lo que favorece a eso Para que se vaya haciendo y Dios vaya haciendo y creciendo en nuestra vida Somos nosotros los que tenemos que poner Como el labrador lo pone todo acorde para que la semilla crezca Los que debemos de poner en nuestra vida también en nuestro corazón Todo acorde para que la fe vaya fortaleciéndose Para que nuestra fe vaya creciendo Para que nuestra fe pueda dar fruto Por eso el apóstol San Pablo nos recuerda en la segunda lectura Que nosotros debemos de darnos cuenta que estamos Llamados a caminar en fe Con buen ánimo Siguiendo lo más importante que no es otra cosa Que los pasos del Señor En la primera lectura de la profecía de Ezequiel El Señor nos recuerda que es Él El que siembra, plantará en el monte Un árbol para que dé mucho fruto Y así será un cedro magnífico Por eso, queridos hermanos y hermanas En esta mañana pongamos nuestro corazón a disposición de Dios Para que en nuestra vida la fe siga creciendo Se vaya fortaleciendo Y también nosotros seamos capaces de ser también Sembradores de esperanza Sembradores de fe en nuestro pueblo En nuestras familias Con nuestros amigos En nuestros lugares donde nosotros nos movamos Teniendo claro que los cristianos debemos de ser Testigos de Cristo Sal y luz Y sobre todo Sembradores de esperanza Sembradores de luz Sembradores de amor En nuestro mundo Si alguien nos enseña de humildad Esa es María Que supo estar dispuesta siempre A cumplir la voluntad de Dios He aquí La esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y sin miedo Supo estar Y recibir esa palabra de Dios Y sin miedo Supo estar al lado de su Hijo Incluso en los momentos más difíciles Al pie de la cruz Y sin miedo Supo estar al lado de los discípulos En el nacimiento de la Iglesia Y sin miedo Ella camina a nuestro lado Nos acompaña Para que sigamos siempre los pasos de Cristo A ella A nuestra Señora y Madre de la Soledad Le pedimos que acoja Y acompañe al reino de su Hijo A nuestros hermanos difuntos Que interceda por ellos ante el Señor Y que puedan gozar de ese reino prometido De esa patria celestial Donde ya hay ni muerte, ni luto, ni dolor Sino paz y alegría eterna Nos recuerda el Señor Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque haya muerto vivirá Que el Señor Abra las puertas del triunfo A nuestros hermanos difuntos Y les conceda descansar junto a ellos En la gloria eterna Que así sea Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo visible y visible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios de la tierra Y que crea lo que ha dado De la misma manera de estar Que el Padre Porque en todos los derechos Que con nosotros los hombres Como nuestra patrullación Amado de Dios Y por todo el Espíritu Santo Que en la gloria eterna Y sin ser insombre Y por nuestra causa Que nos ha dado Y que nos ha dado A la gloria eterna A la gloria eterna Y que nos ha dado 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 La gloria eterna Y que en su reino No tenga fin Que crean el Espíritu Santo Señoriano hecho vida Que procede del Padre y del Hijo Que como el Padre y el Hijo ช TOPIN HA SIMO Que ven el Espíritu Santo 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 Con confianza presentemos al Señor nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea rica en frutos del Espíritu Santo, conserve siempre el gozo, la paz y el amor. Y manifieste así al mundo la presencia de Cristo y su bendita Madre. Por la intercesión de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, roguemos al Señor. Por la paz en todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote en nuestros corazones el amor de Cristo. Por la intercesión de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, roguemos al Señor. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares. Para que encuentren bajo el manto maternal de la Virgen, el auxilio y amparo necesario. Por la intercesión de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección. Para que por la mediación de la Santísima Virgen, encuentren abiertas las puertas del reino de los cielos. Por la intercesión de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, roguemos al Señor. Señor, Jesús, en la esperanza. Acoge, Padre de bondad, las oraciones que te hemos presentado. Por intercesión de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus, 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 Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Deus Sabao. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, 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 gloria! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor nos sigo en la iglesia multiplicando las cosas así Gracias. Eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días en mi vida. Gracias. 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 Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Gracias. Ahora, por Jesucristo nuestro señor, el señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Y nos despedimos y saludamos a nuestra señora y madre de la soledad, pidiendo de una forma especial por todos nuestros hermanos difuntos, a los cuales recordamos y pedimos a nuestra madre que los acompañe al reino de su. Lo hacemos cantándole la salve. Es un infinito arte suspiramos. Tieme de ese frente y la lágrima nos falle. Ella es vos, abocada nuestra. Y los lluvos, misericordia nosotros, a nos ofrece. Ven Jesús, benedictus frutus ventris tui. Los lluvos, misericordia nosotros, a nos ofrece. Ven Jesús, benedictus frutus ventris tui. Amén. Pasaremos ahora a bendecir este estándar. Bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo mediador del Nuevo Testamento acepta complecido nuestra alevancia y nos otorga copiosamente tus dones. Te pedimos que nos conceda que este estandarte dedicado a la celebración del culto divino y al honor y gloria de la Virgen de la Soledad, y que es signo de nuestra piedad, ayude también a aumentar nuestra devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Darle, Señor, el descanso eterno. Y el descanso eterno. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos de nuestro pueblo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Podéis ir en paz. Señor, gracias, Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!